Controla, Controla, Controla Controla, 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 Controla ¡Eso! ¡Bien! ¡Mate! ¡Sacalo! ¡No solo! ¡Mate! ¡Ataca! ¡Marcos! ¡Marcos! Realmente... ¡Mirá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuera, fuera! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, irá rápido! ¡Bien! ¡Ata acá! ¡Mirá! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Bien! Es la responsabilidad que es la responsabilidad ¡Buen fútbol! ¡Buen fútbol! ¡Bilázale, bánzale! ¡Bilázalo! ¡Gracias! ¡Atacá! ¡Pasa abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vuelta! 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 ¡Tacalo! ¡Tacalo! ¡Vuelta! ¡Otra! Llega, llga, tranquilo Dale, dale ¡Vuelta! 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 ¡Eh, Ezi! ¡Ezi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Buscalo al topo! ¡Beni, quédate! ¡Beni, quédate! ¡Beni! ¡Auno que se quede! ¡Tá solo salva! ¡Juega, Unix! ¡Bien, bien, bien! 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 ¿Está bien, Paz? ¿Estás bien? ¡Allá también! ¡Refere! ¡Allá también! ¡Allá también! ¡Allá también! ¡Estamos! ¡Abor! ¡Fuego! ¡Eh! 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 ¡Igual de listo! ¿Está mal? ¿Egual de Minuto? ¡Я豹! ¿No te va a hablar? ¿Cómo que suben acá? Juega Ulises, juega Ulises 6-3-1 amigo, 6-3-1 6-3-1 y así Así es El único que lo ha grabé Ahí está amigo Por abajo no, por arriba 6-3-1 3-3-1 5-3-1 Bién Arosa, bien Arosa ¡Ci-i-i-i-i-i-i-i! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Benicio! ¡Bien, Benicio! ¿Bien Benicio? ¡Dale! ¡Cambio, Benicio! ¡LABORO! En el río... ... con fracasos... ... con el tragarito... ... con el tuyo más en esta tierra. 3-0 de la jugueta larga, no quiero que sea la mitad de la salta. Viene igual, viene igual. Dale, Mati. ¡Pegale, Mati! ¡Pegale! ¡Salva, Salva! ¡Aprende la vida! 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 ¡Que no salvan! 5 minutos, el primer tiempo... El paso a la izquierda, el paso a la izquierda Ahora, ahora, ahora El paso a la izquierda, el paso a la izquierda La izquierda, el paso a la izquierda El paso a la izquierda, el paso a la izquierda 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 Avántala, avántala, avántala Avántala, avántala Descarra ¡Miradlo fuerte! ¡Piso! ¡Ya está! ¡No cobró! ¡Ya está! ¡Mate! ¡Mate! ¡Piso! ¡Piso! ¡Mira! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡A ver! ¡No está! ¡Sorten acá! ¡No! 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 ¡Me quichó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hila! 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 ¡Dario, eso es que viene lo que yo! ¡Dario, que viene lo que yo! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Tincho! ¡Tincho! ¡Vamos, Tincho! ¡Vamos, Tincho! ¡Vamos, Tincho! ¡Vamos, Tincho! ¡Vamos nosotros! ¡No se abran, eh! ¡Vamos, Tincho! ¡No se abran los antes, no nada! ¡Fuera, Tincho! ¡Fuera, Tincho! ¡No se abran los antes, no se abran los antes! ¡Fuera, Tincho! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Distro, Diestro! ¡Distro, Dibio! ¡Gracias! Vamos a sacarla, dale Vamos nosotros Vamos arriba Bien, Melicio, bien, Melicio Acá, vení, vení, acá, vení Dale, Monito Listo, listo No te cansé, salpeo, Mati A la izquierda, A la izquierda, A la izquierda Ahí, 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 ahí Listo Bien, Melicio Listo, buenísimo, Rafa Guarda, guarda Trae, trae, trae Comprinada al equipo Hola, Mati Atacar Arco Vení, vení, vení Vení José, 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 José Bonito, bonito Vamos, Veni, vamos Una te va a quedar, boludo Vamos, Veni Segunda pelota, Veni Y ¡Gracias! 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 ¡Segunda! ¡De cara! ¡De cara! ¡Atácalo! ¡Hace! ¡Hace! ¡Gracias! 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 ¡Qué puta hermana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos para la historia! Pasamos un trote ¡Por favor! ¡Por el final que participo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No Mati! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Kalala! Que quien te pusiste la camiseta ¡Vale! ¡Ahí Maci! ¡Ahí Maci! ¡Ahí Maci! ¡Bien Maci! ¡Los Modeiros! ¡Ahíarte! ¡Bien Maci! ¡Bien Maci! Aguantala Buenísima Arco De pasqui, de pasqui es eso Pasqui es eso Pará, pará Uli, Uli, Uli Uli, salí un poquito Quédate dos pa' aquí Bien, bien, bien Quédate, Uli, quédate Terminá, terminá Buena, Mati, buena, salva, buena, Mati Está bien, Mati, está bien, Mati, bien, Mati Es eso Atrás, Arosa, Arosa, atrás Pégale, pégale, pégale Dale, dale, dale Bien, Mati Es nuestra, Tincho Después te mando el video Gapas wilde, ¿Vale? ¡Gracias! Erde, dale, dale, dale мои ¡Es nuestra Cámarawelt Enseñda ! ¡Suscríbete! 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 ¡No te pasa a nadie, Eri! ¡No pasa a nadie! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Batalla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Pero... ¡Pero, masters! ¡Pero, yo,ước! ¡Pero,vero! ¡Pero,�� Veg? ¡Con un esfuerzo,ettos. ¡Con un esfuerzo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¿Te ha cocinado el Ticho? ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Hacía 30 partidos. ¡Las pelotas saqué el ruido, van así! Viste que van a poner la mano pasando de pie a pie? Bueno, vamos a poner Matios Jodisoy y hacemos la acción. No hay... Escucharon la gola, puh, mire... ¡Bien! No hay... ¡Vamos! ¡Vamos!